Enero ¡Sí! ¡Año nuevo! Ya quiero ir a la escuela Ya no puedo esperar que prendan las luces Y no vamos a hacer nada de tarea Vamos a comer pastel Vamos a comer dulces ¡Sí! ¡Ya quiero ir a la escuela, ma! ¡Ma! ¡Ya llevan a la escuela! Febrero ¡Ay! Ya quiero mi intercambio Ya quiero ir a la escuela Yo también les voy a dar Estas paletitas de Spider-Man ¡Sí! ¡Se las van a comer todas! Marzo ¡Ay! ¿Está lloviendo? Abril ¡Sí, mamá! ¡Ya quiero ir! ¡Ya quiero ir a los huevos de Pascua De la escuela Mayo ¡Ay! ¡Aquí no vamos a celebrar nada! En esta escuela ¡Ay! ¡Ay! ¡No vamos a celebrar nada en mayo! Junio Tampoco vamos a... Hace un mes no celebramos nada Y hace dos meses sí celebramos de Pascua ¡Ay! Julio ¡Sí! ¡Ya es mi cumpleaños! ¡Ya es mi cumpleaños! Ya quiero ir a la escuela Quiero que me den regalos Por fin una celebración Agosto ¡Sí! ¡Vamos a la clase de mi hermana para decirle feliz cumpleaños! Y le traje... Y le traje este vaso de su favorita ¡Septiembre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi mes favorito! ¡Podemos jugar aquí en la escuela! ¡Este es mi favorito! ¡Octubre! ¡Octubre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Maestra! ¡Este es el día más divertido del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Noviembre! ¡Sí! ¡Thanksgiving! ¡A ver! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Usted! ¡Usted! ¡Tú y yo ríes en los sesos! ¡Dulces! ¡Y yo hago! ¡Y yo como jurro del pavo! ¡Listo! ¡Diciembre! ¡Ah! ¡Navidad! ¡El último mes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Este es mi mes favorito ¡Maestra! ¿Puedo agarrar un dulce del arbolito? ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que esperar hasta Navidad! ¡A ver! ¡Ya casi! ¡Faltan dos minutos! ¿Dos minutos después? ¡Mmm! ¡Me encanta la Navidad!